Si no me muevo, si no respiro, si me quedo quieto, entonces no peco. Le dije, eso es lo peor que he escuchado sobre el amor, pero mi querido amigo va a ser un éxito. Así que tanta regata. Ella es la más pragmática, la que toma notas, la que sí sabe la regla de oro que yo dicté. Ella sabe todo, ella no se le olvida nada. Yo soy el latino. Quisiera que nos hablaras, no sé si te acuerdas de esos posts que has hecho, de los pecados personales. No, obviamente no me acuerdo. Desde que estamos pequeños nos ponen reglas, reglas que hay que cumplir para que nos acepten en nuestra familia, para ser buena niña o buen niño, reglas en la escuela, luego reglas en el trabajo, en el deporte. Hay reglas, porque si no hubiera reglas, obviamente tendríamos un caos. Pero por otro lado, al crecer nos damos cuenta que hay reglas que hay que romper porque no nos convienen. Hay reglas que nos están apagando el corazón, cortando las alas y que simplemente nos convierte como en robots, como autómatas. ¿Cuáles reglas nos conviene seguir y cuáles reglas nos conviene romper? Y sobre todo, ¿cuál es la regla de oro? Yokoi Kenji está con nosotros para hablar de este tema. Episodio 184. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Gracias a sus conferencias, pláticas, videos y al libro Salón 8 que escribió, las ideas de Yokoi Kenji han llegado a millones y millones de personas en países e idiomas diferentes alrededor del mundo. Él les ayuda a tomar la dirección de sus propias vidas. Él dice que cuando se arrebata, nunca alcanza, pero cuando se comparte, hasta sobra. Hoy tenemos el honor de recibir a uno de los grandes conferencistas, autores y líderes de desarrollo personal. Yokoi Kenji está en el podcast. Tomo arigato, mi querido Kenji, desde San Diego hasta Bogotá, Colombia. ¡Qué gusto verte! ¡Qué honor tenerte aquí, amigo! El honor es mío. Tomo arigato, tomo arigato. Tomo arigato. Qué alegría, qué alegría saludarlo, escucharlo. Lo llevo en el corazón, se lo he dicho muchas veces. Lo recordamos mucho, aprendimos mucho con su mensaje y muy felices de estar en este podcast. Igualmente. En Colombia hablan de usted así porque es cultural la cosa, ¿verdad? Porque yo me siento raro. Pero ¿te puedo hablar de tú o también te hablo de usted? No, no, de tú. Tú está bien, tú está bien. Ok, bueno. Mira, me puse esta camiseta de meditación aquí para este podcast porque tú eres justamente un maestro en esto, en la disciplina, en la mente, en meditar, en tomar decisiones inteligentes. Y te quiero preguntar, antes que nada, para abrir boca en una sola línea, porque vamos a hablar de esto durante todo el podcast, para ti, ¿cuál es esa regla de oro en la vida que le has dado incluso a tus hijos, precisamente? Varían mucho, según mi hijo. Depende Kenji David y depende Keigo Daniel. Pero yo me imagino que el tema es que el último, el mayor, Kenji David, se acaba de ir, se acaba de ir de la casa a independizarse. Y la regla de oro para él fue manténgase concentrado, ocupado y disfrute, disfrute el viaje, sea feliz, no se estresa. Esa fue la regla de oro para el mayor, que va a variar un poco cuando es con el otro. Claro, según la necesidad, pero esa es una regla importante. Y hoy vamos a hablar mucho sobre esto, porque qué reglas nos convienen, qué reglas no nos convienen y cuál es esa regla o esas que sí de verdad nos conviene tener firmes presentes en nuestro corazón. Ahora, tú creciste, mi querido Kenji, en una mezcla de culturas. A mí me tocó algo similar. Yo crecí en la frontera de Tijuana y San Diego, México y Estados Unidos. Y crecí viendo tele en español y tele en inglés, radio en español, radio en inglés, ideas estadounidenses e ideas mexicanas, que se oponían mucho. Ahora, tú creciste con una mezcla de Japón y Colombia. Es correcto. Con papá japonés y con una mamá colombiana, que yo no sé cómo se enamoraron, porque la cultura colombiana y japonesa son muy distintas. Cuéntanos de ese choque de culturas, de esas creencias y de lo que tú aprendiste de los dos y los contrastes que tuviste, que te ayudaron a ser quien eres hoy. Sí, bueno, mi padre es un ingeniero, un gestor de calidad. Es decir, tiene esa tarea dentro de la cultura japonesa, que ya es disciplinada. Tiene la tarea de hacerla más disciplinada, de fiscalizar que todo salga muy bien. Es un japonés muy estricto para los japoneses, sistemático y cuadriculado para los japoneses. Y me imagino que para todos fue un asombro que un japonés de esta corriente, tan fuerte de la disciplina, tuviera la grandiosa idea de casarse con una latina que le fascina improvisar, bailar, cantar, que sale, no sabe para dónde, pero sale, vamos, vamos, ¿a dónde? No importa dónde, vamos, decía siempre mamá. En el camino vamos viendo a dónde llegamos y cuando íbamos a hacer compras, ella nunca llevaba una lista, simplemente iba comprando y comprando, totalmente opuesta a mi papá, que le fascinaba hacer listas del domingo, de qué íbamos a hacer un domingo y él quería tener la lista del domingo. Hasta para divertirse tenía que tener un plan de trabajo. Los japoneses de hecho son así, es su zona de confort, se sienten tranquilos y seguros, si al final del día logran cumplir la lista. Sienten intolerancia, una fuerte intolerancia ante la incertidumbre. Y muchos de nosotros, los latinos, yo nací a mamá, sentimos descanso, nadamos en la incertidumbre. Nos fascina perdernos en Tokio, nos fascina perdernos en algún país y ver qué pasa, a quién conozco, qué improviso. Y bueno, dos personas así se casan, fruto de ese amor. Bueno, soy yo, pero siento que soy latino, nací latino. Yo recuerdo, yo tuve un amigo que fue el director de Toyota cuando llegaron a México y él trabajaba con puros japoneses. Y me decía, Marco es otro mundo, completamente distinto. Y me decía, la tecnología que tiene Toyota en sus autos, no tiene, está súper adelantada a cualquier carro de Estados Unidos. No tienes la menor idea. Es más, la tecnología híbrida que están usando es una tecnología que hace 20 años los japoneses ya desecharon y le rentaron a las otras compañías. Y me decía, como eran súper meticulosos y su trabajo era recibirlos en el aeropuerto, a estos altos directivos y estar con ellos de principio a final del viaje. Y me decía, Marco es otro mundo. Y Toyota llegó a México, bueno, y en Estados Unidos y la rompió. Nos hemos visto a todas estas empresas japonesas que pegan home runs tras home runs. Pero tú, ¿tú cómo asimilaste ese choque de culturas? ¿Qué fue lo mejor que aprendiste, digamos, de las reglas de tu papá y de romper las reglas del lado de tu mamá? Cuéntanos. Realmente, el fruto para mí más importante, ahora sí, hablando de reglas de oro, el equilibrio es para mí en este momento la regla de oro. El equilibrio que genera salud mental. El japonés realmente es muy disciplinado y como usted lo dice, logra unos home runs increíbles. El latino improvisa y tiene una capacidad impresionante de adaptarse y de crear y si no tiene, se lo inventa, pero sale adelante. Eso es increíble en el latino. Pero estas dos culturas sin equilibrio, casualmente, paradójica y trágicamente, una genera suicidio, mucho suicidio en Japón. y en Latinoamérica hay mucho homicidio. Finalmente, la falta de equilibrio produce muerte, la falta de salud mental y por eso creo que no me caso con ninguna de las dos culturas. Es una constante búsqueda de equilibrio. Japón acaba de crear, de hecho, hace unos meses, Marco, el Ministerio de la Soledad. Se sabe que los países tenemos el Ministerio de Educación, de Defensa, Japón tiene el Ministerio de la Soledad debido al porcentaje tan alto de personas que se están sintiendo solas. Muchos optan por suicidarse, otros por vivir encerrados en su casa, entonces crearon el Ministerio de la Soledad y cuando uno va a investigar, bueno, ¿y qué va a hacer el Ministro de Soledad? Tiene que hacer fiestas, tiene que hacer socialización. Lo que a nosotros nos sobra en Colombia deberíamos crear, por ejemplo, un Ministerio de la Disciplina para que detenga tanta fiesta, para que detenga y trabajemos más, seamos más disciplinados, mientras que en Japón están haciendo todo lo contrario. Entonces, para mí es como realmente asombroso hasta hoy ver dos países donde uno dice lo que a estos les sobra lo necesitan los de allí y lo que aquí les sobra lo necesitan los de allá. Entonces, ser un traductor cultural bueno, es una de mis pasiones. ¿Y has logrado eso? ¿Has logrado ese equilibrio tomar lo mejor de Colombia, lo mejor de Japón? Porque tú además sí te fuiste a vivir a Japón, ¿verdad? Y allá conociste a tu esposa colombiana en Japón. Es correcto, es correcto. A ir a Japón a conocer una colombiana. ¿Cómo estuvo eso? cuéntame. Sí, no, y lo más curioso es que mi esposa es colombiana, pero ella es la que tiene el carácter japonés. Ella es la más pragmática, la que toma notas, la que sí sabe la regla de oro que yo dicté. Ella sabe todo, ella no se le olvida nada. Yo soy el latino, el latino, y mi esposa es blanca, güera, dicen en México, ¿no? Yo soy así, chinito, dirían en México, ¿verdad? Y en realidad el latino soy yo, mi esposa es la japonesa, y por eso esto del equilibrio sí funciona. Hay muchos latinos que tienen ese comportamiento japonés y muchos japoneses que parecen latinos, que nunca llegan temprano a una cita, hay muchos japoneses así también, pero el equilibrio sí se logra y cuando, no solo en un hogar, que es muy bonito verlo en un hogar, pero también se logra en un proyecto, en una empresa y fascinante verlo en la economía de un país, ¿no? Yo cuando conocí a Robert Kiyosaki, siempre lo cuento en mis conferencias que me impactó mucho eso, me dijo Marco, es que América Latina, México, Colombia, Ecuador, América Latina, son países ricos con mentalidad pobre y Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Suiza, son países pobres con mentalidad rica y me acuerdo que eso, mi querido Kenji, por eso empecé a dar conferencias, eso fue lo que me marcó a mí cuando Kiyosaki me dice son ricos pero piensan pobre y eso me dolió mucho en el corazón porque pues crecí viendo a los indocumentados pasar la frontera, veía gente sufrir en mi país, veía a mi mamá sufrir en mi país, la pobreza eterna, la corrupción eterna y me acuerdo que dije aunque sea mi granito de arena yo tengo que poner para despertar a mi cultura y poder avanzar y eso justo es lo que me suena que también sucede al comparar un poco la cultura japonesa con la cultura colombiana. Ah bueno, sí, lo que hizo clic en mi mente con esto de las dos culturas donde vi una posibilidad de ser un puente es que fui traductor obviamente por manejar los dos idiomas en Japón para la colonia hispanohablante y cuando llego a las empresas a servir de traductor me doy cuenta que no es el idioma lo que se necesita traducir exactamente sino la cultura los japoneses querían saber de qué se ríen los latinos si le estoy dando una bronca de qué se ríe no, él no se está riendo él está pidiendo perdón sino que no se está burlando es un mecanismo de defensa es reírse pidiendo disculpas y el japonés no lo podía creer ¿es en serio? sí, es en serio yo no vengo a defenderlo soy el traductor cultural está muy nervioso está muy asustado está muy preocupado pero se está riendo me decía el japonés sí, se está riendo porque ese es su mecanismo de defensa pero él está tomándose las cosas en serio y luego traducirle a la comunidad hispanohablante el jefe no es un ogro no es un inhumano sí tiene alma sí tiene solo porque no se ría no significa que van a ver su parte humana solo denle en tiempo es que cuando están trabajando los japoneses es trabajando no escuchan ni música pero se van a dar cuenta que son personas supremamente humanas y bueno ser traductor de esta cultura comenzó poco a poco a profundizar más en los patrones de comportamiento y fue una escuela para mí una escuela de mi cultura latina y también por supuesto del país que estábamos como extranjeros como extraños allí Japón un país impresionantemente profundo en su cultura lo interesante es que cuando los latinos que tenemos creatividad sentido del humor capacidad de adaptación capacidad de improvisación y todo cuando aprendemos un sistema de un país diferente sea Alemania Japón Estados Unidos nos convertimos en imparables los latinos que vienen por ejemplo de Estados Unidos y que aprenden el sistema de trabajo de Estados Unidos son los mejores empleados muchos de ellos se convierten en super empresarios y les va muy bien este equilibrio de las dos culturas de la disciplina y además sin perder el corazón latino ahí es donde tenemos la lotería si es verdad hay varios factores uno es ese que aprenden una nueva perspectiva pero tienen otra es decir ya son dos perspectivas dos prismas distintos para ver una realidad y esto los hace empáticos flexibles y bueno pero la otra es que el inmigrante y un saludo a todos nuestros inmigrantes en el mundo viene con un corazón deseoso de tener éxito de salir adelante viene con muchas promesas y no tiene donde huir es decir cuando está en un país extraño él no puede decir pues dejo todo votado y me voy para donde mamá mi abuelita cuando uno está en su país en su casa tiene donde ir a refugiarse pero cuando uno es inmigrante no tiene donde ir y no necesita ni despertador no se despierta en las mañanas asustado solo de pensarle el día que tiene que enfrentar el corazón inmigrante es supremamente fuerte como está haciendo ahora con nuestros hermanos venezolanos en Colombia los cuales nos superan por supuesto en cuanto a su tenacidad y la gente dice pero por qué trabajan tanto dicen lo mismo del mexicano en Estados Unidos pero esta gente cómo trabaja claro no están en casa estamos no nos sentimos en casa nos sentimos en una misión y no podemos ni dormir así que está también ese factor interesante y pasa dentro de los mismos países cuando la persona de la ciudad más chica o del pueblito se va a la gran ciudad se va a Bogotá se va a Ciudad de México se va a Quito se va a Nueva York a Los Ángeles llega el inmigrante del mismo país me la vengo a jugar a esta selva de concreto y salgo porque salgo o sea es un click mental es un cambio mental que ocurre claro 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 y no lo haría en su tierra es lo interesante yo siempre le decía mi hijo va a lavar la loza en otras casas en mi casa tengo que decirle que lave los trastes dicen pero en otras casas él lo va a hacer en la casa de la novia la vacía porque en casa ajena uno se porta muy bien exactamente lo recuerdo perfecto oye a mí me encanta me encantan tus redes sociales las manejas súper 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 bien y las redes sociales son puros números son puras cifras estamos viendo casi 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 nos definen o casi valemos por cuántos millones de seguidores o cuántos likes o cuántos repostos cuántos shares o sea las marcas la gente nos mide por nuestros números en redes sociales y hay algo que tú compartes en ellas que me encanta que son estos hábitos chupa sangre que literalmente yo dije claro esto te lleva a la pobreza a la tristeza al desgaste a la frustración al sufrimiento quisiera que nos hablaras un poquito de esos hábitos chupa sangre que has compartido en tus redes bueno eso fue una publicación ya hace un tiempo pero sí tiene razón gustó mucho me impresionó como como gustó esta esta publicación fingir el primero es fingir este primer hábito no sé de alguna manera fuimos esa cultura formada en sonría diga que le gustó la sopa diga que sí de hecho me acuerdo mucho Marco maestro Marco una conferencia suya yo estuve presente allí donde usted hablaba de que nosotros le fingíamos hasta la abuelita cuando nos servía la sopa y uno como es la abuelita y para no ir a herirla uno decía sí claro que sí abuelita quiero más y tenía uno que o botar la sopa o hacerse loco o pasar un momento amargo cuando teníamos la capacidad de decirle abuelita yo la amo mucho pero no me sirva todo eso sírvame la mitad no me lo voy a comer todo y después la hago desperdiciar con el mismo cariño sin fingir termino siendo mucho más feliz y también no voy a matar a mi abuela por eso wow Marco maestro maestro esa es eso es no fingir primer hábito chupasando claro es ser auténtico verdad ese ejemplo era por aquello de que tú estás a dieta quieres bajar de peso quieres comer más consciente pero llegas con la abuelita y te hace los tamales de manteca y no te atreves a decirle fingir no te atreves a decirle no esto no es congruente con mi estilo de vida ya esto me hace daño porque dices si no me como los tamales soy una mala hija o soy una mala nieta correcto y al fingir lo que dices tú estamos traicionándonos cuántas veces traicionamos a nuestro ser auténtico verdad a nuestros sueños a nuestras convicciones por no querer por el miedo a ser rechazados total nos hace daño el tamal como lo dice usted pero nos hace también daño en nuestra salud mental el fingir ok hábito chupasangre el segundo hábito chupasangre quejarse ah bueno esto es muy común en latinoamérica quejarse ¿no? siempre es que ¿cómo está? ahí más o menos ahí dándole ahí en la lucha ahí esa cultura de estar quejándonos hace daño cuando quejarse es una costumbre el alma se envejece y aunque todos parezcan compadecerse ante tus quejas la verdad es que no te querrán por volver a ver en un buen tiempo quien vive quejándose pierde amigos y credibilidad wow wow no me acordaba de eso está muy bien qué interesante que estás aprendiendo de algo que tú mismo publicaste sí es que mi cerebro siempre fue así desde desde niño me puedo ver una película varias veces y leer un libro varias veces y lo disfruto mucho pero siempre siempre tuve esa 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 cuestión y un saludo para todos aquellos que cuando leen leen una página y dicen se me borró y tiene que volver a iniciar bienvenidos a mi mundo qué hermoso que puedas ver que interesante eso que dijo que dije yo me debería de hacer caso sí 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 por cierto la gente por ejemplo no sabe que a mí no me gusta la disciplina ¿no te gusta la disciplina? no 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 por eso vivo en Colombia por eso salí de Japón por eso hablo de disciplina porque sé que es una necesidad inherente en Latinoamérica pero yo conviví con disciplina fui supremamente disciplinado hasta el punto que tuve que comenzar a combatir la disciplina en Japón y decirles eso los está matando ustedes se están enloqueciendo la vida no es así la vida es indómita y tiene una parte que no se puede calcular no pueden hacer cuentas el latino tiene la solución y ese fue mi mensaje por mucho tiempo en Japón luego llego a Latinoamérica me quedo mirando el panorama y digo hey tienen que ser disciplinados tienen que llegar puntual entonces sé que la gente lo necesita pero a mí personalmente bueno me inclino por el equilibrio pero sí la disciplina llego a hacerme daño incluso entonces me fascina llegar tarde que me lleguen tarde y la sonrisa que hacen los los latinos cuando llegan tarde como si no hubiera pasado nada a mí me impresiona yo llego puntual siempre pero pero me impresiona que que no importa si yo llego puntual nadie llega yo comencé a llegar tarde dos tres minutos en Colombia siete minutos y y me impresionaba todavía no llega el latino puede llegar quince media hora tarde es y no pasa nada sí es increíble entonces dentro de mí había como una implosión de alegría wow no no pasó nada no hay un problema pero no es lo que enseño porque claro sé que que es lo que se necesita en el lugar no claro sí yo cuando fui a vivir a México Ciudad de México es muy distinto en Ciudad de México la gente llega muy tarde y yo venía de la frontera que está más como a Estados Unidos donde llegas a tiempo sí me acuerdo que me citaron para la boda de un periodista muy famoso Gustavo Adolfo Infante la invitación decía a las siete salí de grabar mi programa de televisión agarré el auto y llegué me estacioné y dije vengo llegué siete diez llegué tarde a la ceremonia me meto a la iglesia y después debió que eran otros novios dije me equivoqué de iglesia y me salgo y los de la boda de las siete estaban llegando a las siete cuarenta y cinco wow en México te dicen a las siete pero es una hora después ah por ahí hubiéramos empezado pero bueno y no solo para llegar para cerrar la boda la fiesta también yo he estado en México varias veces acompañando empresas japonesas en México y siempre está la cena y los japoneses yo termino siendo traductor y comienzo a hablar con ellos y les digo ya están acostumbrados a esto y me dicen sí la verdad sí porque esto va hasta las dos tres de la mañana y me dicen sí ya sabemos eso es temprano o sea las seis de la mañana te están siguiendo y sufren los japoneses sufren bastante con este tema ¿piensas en ser emprendedor o dueño de tu negocio pero te surgen muchas dudas? ¿la vocecita en tu mente te dice todo lo que puede salir mal? ¿y si no consigo vender nada? ¿y si fracaso? ¿y si hago el ridículo? ¿y si pierdo mis ahorros? ¿y si pierdo mi casa? ¿y si lo pierdo todo? quiero decirte que esto es normal nos pasa a todos son solamente algunos de los ejemplos de los diálogos saboteadores que tenemos en nuestra mente y que a todos nos saltan cuando queremos abrir nuestro propio negocio hacer algo diferente tomar la decisión de salir adelante ir por nuestros sueños pero obviamente si no manejas esos pensamientos te acaban congelando te acaban deteniendo el miedo te acaba dominando y me hubiera encantado que alguien me ofreciera lo que yo te quiero ofrecer hoy a ti una masterclass gratuita donde vamos a ver cuál es la diferencia de esos pensamientos que nos empobrecen versus pensamientos que nos ayudan a manifestar abundancia esta masterclass se llama cómo crear nuestro bienestar financiero y está disponible ahora mismo haz clic aquí para que te inscribas y seas parte de ella y juntos podamos aprender darle la vuelta a esos pensamientos y abrir las alas para manifestar lo que realmente queremos inscríbete gratis en marcoantoniorregil.com diagonal 2021 si estás en youtube da clic en la descripción de este video oye hablando de eso ese es el consejo número 3 que compartías justamente en tu post de los hábitos chupa sangre el número 3 ahí le ve en tu post y dice pensar en exceso oh sí pensar en exceso así que está perfecto lo que estás diciendo fíjate que interesante si nos vamos al exceso es 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 donde empezamos a sufrir o sea la falta de reglas y la falta de disciplina nos hace sufrir y por el otro lado el exceso también sí de hecho lo que hablábamos ahora de las redes sociales uno de los términos que más me gusta de las redes es la palabra orgánico cuando las cosas son orgánicas son hermosas son bellas pero cuando estamos pensando en exceso si esto si el algoritmo si me va a ayudar si las personas si les va a gustar si van a dar clic si no si bueno cuando comenzamos a hacer tantas cuentas perdemos esta esta naturalidad y es como esas técnicas que ofrecen para conquistar una dama y que nos puede librar de las vergüenzas cuando son tan hermosas y tan importantes en nuestra historia es como cuando nos enseñan a leer un libro en tres minutos uno dice no, no haga ese daño de leer un libro en tres minutos es leer lo que lo que está haciendo es como hacer el amor en realidad a la lectura así que suave despacio con calma pensar en exceso para mí si hace mucho daño claro y compararse lo estabas diciendo ahorita compararte con las otras personas con las otras redes este tiene más likes que yo eso también te está chupando sangre te está quitando energía total ese era tu consejo número 5 el desorden compararte si me acuerdo si porque el cuarto es el desorden el caos total si el quinto era compararse y el sexto era vivir pensando mal oh si esto es terrible cuéntanos en este punto con mi esposa estamos en esa búsqueda de plenitud donde llegamos a un acuerdo de yo sé que tengo que ser más como mi esposa sin dejar de ser yo y ella tiene que dejar ser más como Yokoikeyi sin dejar de ser ella y así buscamos el equilibrio mi esposa analiza bastante las situaciones antes de de moverse mi esposa calcula hace cuentas pero eso no siempre funciona y siempre está pendiente de que no nos vayan a engañar a mentir porque eso para que no salga un pelo en la comida ella siempre está pendiente de esas cosas y eso está bien porque yo me voy comiendo lo que hay voy confiando en todo el mundo dejando el el móvil en cualquier lugar yo para mí todo el mundo es amigo y obviamente no todo el mundo es amigo entonces estamos siempre buscando ese equilibrio entre los dos y uno de esos extremos de ese talento innato que tienen las personas que pueden lograr ver el error y cazarlo rápidamente es que si no le dan equilibrio se van siempre están pensando mal siempre están y termina aconteciendo no sé pareciera una ley de atracción ahí que lo malo que tanto piensan justo les acontece en américa latina hay tanta corrupción y hay tantos engaños y nos yo vivo aquí en eeuu yo le pongo seguro a todo y mis amigos estadounidenses a veces se ríen de mí porque no puedo ir a ningún lugar sin ponerle la alarma al carro o cerrar la puerta con la llave extra o hacer todas estas cosas y me ven así como que pasa y pues que no sé es que yo crecí en méxico y pues dejo una bicicleta afuera y me la se la llevan no sé no es como acá también no crean que no pero es no es tanto y si crecemos con esta desconfianza y esa desconfianza nos puede cortar también las alas vivir vivir pensando que me van a fregar que alguien se va se va a pasar de hecho esa era una de las propuestas que le hacíamos a nuestros jóvenes japoneses visitantes en el lugar donde viví 15 años que es como una comuna un asentamiento y yo les decía hey tienen que cuidarse de que los roben pero los van a robar y eso es una experiencia maravillosa porque en Japón nunca los van a robar así que tienen que aprender a vivir la experiencia para que en el robo no pase algo malo no déjense robar y van a poder un día decir hey yo estuve en Colombia y me robaron y eso es grandioso también porque que tiene de malo si a muchos roban que sea yo uno de esos entonces preparaba a los japoneses y no los no los robaban porque el ser humano entra en un momento de tanto miedo que habla en su idioma y como hablaban en japonés los ladrones se quedaban paralizados también y algunos decían oh chaki chan chaki chan y se iban corriendo ellos me contaban esas cosas pasaba muchas veces y yo decía oiga no han robado un japonés porque el ladrón queda paralizado al verlo bueno es que en Colombia no hay mucho extranjero obviamente por el tema de la fama y todo eso y en estas comunas que yo vivía menos entonces sencillamente hasta los malandros decimos en Colombia los pillos se convertían en niños al lado de un de un japonés y quería saber no vamos no quiere robarlo quiere que hable en japonés que le escriba su nombre en japonés quiere llevárselo para su casa quiere cuidarlo ahora cuando me certificé como maestro de yoga en Nueva York mi maestro era brasileiro pero era alumno de una persona de la India Dharma Mitra se llama y entonces a él él siempre decía que le robaban sus bicicletas y le robaban sus transportes que dejaba pero él siempre decía en otra vida yo fui un ladrón de caballos y elefantes porque me volvieron a robar la bicicleta estoy pagando el karma cada vez que me roban una bicicleta le digo gracias Dios ya quemé mi carna un elefante menos que me robé todo es la forma en que te relacionas con lo que está sucediendo y ahorita hablabas del miedo que es un tema súper importante y que nunca será suficiente hablar del miedo porque el miedo está todos los días y el 80% de los miedos que tenemos mi querido Kenji nunca suceden cuéntanos de eso ¿qué piensas? ¿qué viene a tu mente cuando digo miedo? ¿qué consejos das sobre el miedo? ¿cómo manejas tus miedos? cuéntanos me enseñaron hace muchos años no vaya a perder el miedo al enfrentar un auditorio porque el día que lo pierda pueden pasar cosas malas téngalo ahí siempre tenga ese susto ese miedo la gente no lo nota claro ya tenemos de alguna manera tanta experiencia que al pararnos al frente la gente dice no usted estaba feliz riéndose de todo el mundo pero no se imaginan que hay un miedo constante que de hecho uno llega a ir al baño antes de subirse a dictar una conferencia de las náuseas del miedo que siente pero usted si yo voy al baño del miedo que me da y creo que es importante no perderlo no permitirle que nos domine y controlarlo pero que siempre está ahí porque finalmente es un rasgo muy humano ahora en el caso de otras personas también reconozco que hace mucho daño el miedo que hay que combatirlo que definitivamente les priva de sus sueños de hablar de gritar de decir las cosas a nuestros hijos siempre les enseñamos hey no pasa nada puede contar lo que sea vamos a enfrentar lo que sea aquí en Colombia donde sea puede decirlo no tenga miedo de nada de decir lo que quiera de salir del closet si es necesario de lo que quiera yo siempre les digo lo mismo de si hizo algo muy grave pues lo enfrentamos vamos a hacer algo pero no está solo no tenga miedo no se paralice no se asuste no se deje manipular de las personas por algún secreto ni en redes ni en nada no hay nada que no podamos enfrentar no tenga miedo de nada si el miedo el 80% no sucede pero nos puede llegar incluso a enfermar nos puede llegar a matar nuestros sueños y el miedo viene muy acompañado de eso que decías Kenji me siento solo porque la mente piensa me está pasando solamente a mí no hay una solución ahora sí ya ya no tengo cómo solucionarlo si es que yo de alguna manera soy un poco romántico con el miedo y me gusta pero ya ver el caso de mi compañera de vida de mi esposa que le echa llave a la ventana y después mira la puerta y dice pero si en ese momento se entraron por allí y entonces mejor miro debajo de la cama y después el baño y digo eso no tiene fin le digo yo no tiene fin como yo estoy en la casa ya está tranquila pero si yo no estoy ella me cuenta todo lo que hace para cerrar las puertas y le digo wow y son muchas las personas que piensan y sienten esto y no tiene fin es decir no tiene fin si no es el COVID entonces bueno son tantas cosas la gente con miedo se fue a Estados Unidos a vacunarse porque en Latinoamérica se demoró la vacuna y muchos se fueron y allá el edificio donde estaban se cayó es decir la vida es indómita es tan indómita que uno dice mejor me relajo y disfruto el viaje porque exactamente el 80% del de lo que tememos no pasa pero si me enfermo oye quiero hablar de otro tema que también has compartido en tus redes sociales tú hablas de los pecados personales así como los pecados capitales pero de los pecados personales porque al final del día pecar digo a mí me yo me gusta mucho estudiar de espiritualidad y religión y leí por ahí que pecar no es otra cosa más que fallarle al blanco si no le estoy dando al blanco o sea no es tan grave simplemente le fallé al blanco estoy pecando me estoy equivocando o sea le estoy tirando a donde no es y todos pecamos a todos nos equivocamos pero solo algunas personas toman esta misión de trascender de transformarse de verdad ir más allá y cambiarse entonces quisiera que nos hablaras no sé si te acuerdas de esos posts que has hecho de los pecados personales no obviamente no me acuerdo pero lo que no he vivido son mis pecados y la percepción que tengo de ellos claro claro que sí de hecho ha de ser muy triste el no creer que existe el pecado que hay algo malo que puedo mejorar cambiar que puedo reparar y termina siendo por otro lado muy bello la sensibilidad de saber que pequé que me equivoqué es más quiero librarme del pecado pero gracias al pecado me acerco en realidad a ese nivel de espiritualidad que busco todos los días no lo encuentro en portarme bien realmente no lo encuentro allí o no moverme si no me muevo si no respiro si me quedo quieto entonces no peco solo encuentro la escalera a la espiritualidad a mejorar mi vida si peco y es una gran paradoja porque entonces puede ser una justificación para vivir pecando pero cada quien sabe realmente su conciencia le dice si lo hace por justificación o por esa lucha enorme que tenemos adentro de mejorar la única forma para mí de trascender es pecar y dejar de pecar y esa es la lucha diaria y poder hablar de ello es también algo muy importante poder hablar de nuestro erotismo de nuestras inclinaciones más complejas de nuestra ira nuestra rabia nuestro desprecio propio inconsciente y que lo reflejo con un mecanismo de defensa despreciando a otros atacando a otros una cantidad de patologías que tenemos los seres humanos yo nunca olvido maestro Marco y ahí usted me ayudará por su análisis de patrones de comportamiento tan interesante de niño yo tenía un perrito era un cocker inglés llamado Mateo y cuando llegué de la escuela me dijeron Mateo se lo robaron y como era como mi primer perro yo lloré lloré y lloré y no paré de llorar y hubo un momento que comencé a golpear las cosas al punto que ya mi tía tuvo que sostenerme y decir hey cálmese cálmese tranquilo no solo de pensar que se lo habían robado me dio mucha rabia y ella me dijo tranquilo piense que está en otra casa otros niños lo están cuidando y le están dando buena vida pues eso me llenó de más ira y ahí fue donde exploté y cuando ella se dio cuenta que no podía parar entonces me dijo la verdad no, no, no espere Mateo se murió ¿cómo se murió? él salió lo agarró un carro y lo mató vamos le muestro allá está el agua porque yo limpié la sangre y todavía debe haber y fuimos a ver y realmente le pregunté al abuelo sí, sí es que no queríamos contarle porque pues dijimos le va a hacer más daño y yo dije lo mató un carro y sentí un fresco Marco siendo un niño un fresquito de ah pero no lo tiene otra familia pero no hay otros niños con él se murió se murió no es mío pero tampoco es de nadie nunca pude olvidar esa historia porque me pareció ya siendo niño algo de mi naturaleza humana ¿cómo podemos ser de egoístas y decir lo prefiero muerto pero no en manos de otra persona? y de ahí en adelante ya desde mi niñez comienzo a analizar rasgos y patrones de comportamiento que son son pecados llamémoslo así con los cuales uno tiene que luchar combatir toda toda la vida ¿no? sí sí la envidia ese es el los pecados capitales son soberbia avaricia lujuria ira gula envidia y pereza entonces sí la envidia es como en las novelas o en las canciones mejor muerta que seas de alguien más o mejor me muero que verte con alguien más esos dramas es el ego del ser humano esa territoriedad pero lo vemos hasta en los animales digo yo salgo al parque con mi perrita y se me acerca otro perro y le hago cariños al otro perro y mi perrita viene y se pone en medio este humano es mío y esa territoriedad nos hace sufrir mucho 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 porque a veces tenemos algo que no nos conviene y con tal de que no lo tenga alguien más no lo queremos soltar sea un trabajo sea una pareja sea una idea ¿verdad? sí yo pienso incluso que por ejemplo el amor entra en esa etapa de plenitud cuando soy capaz de mirar a otra persona y decirle hey la amo lo amo la amo pero me interesa por ese mismo amor que sea feliz que sea libre que me diga lo que siente si se quiere ir si de pronto es más feliz en mí que estoy haciendo yo en mi adolescencia jamás podría haber dicho eso pero cada vez llego a un estado de plenitud donde puedo mirar a mi esposa a los ojos y decirle ya no me voy a morir y simplemente tomé la decisión de estar aquí y quiero que esté aquí pero ya no son los niños ni en la sociedad ni le debemos nada a al Tatemae se llama en Japón nuestro rostro frente a la sociedad o a la iglesia no es una decisión real auténtica sin ningún rasgo de envidia y es delicioso amar así es delicioso saber que estamos ahí porque queremos sí es que tenemos un malentendido muy profundo en nuestra cultura de que amar es poseer y amar no es poseer amar es soltar pero en las canciones románticas no te dicen eso eres eres mía es más te dicen si no te tienes celos es que no te ama no espérame los cables completamente completamente cruzados mi querido Kenji sí sí de hecho alguien alguien me escribe una canción hermosa sobre lo que es el amor a plenitud como lo estamos hablando y se supone que es un reggaetón y yo le digo la letra está fantástica hermosa profunda eso es amor pero eso va a ser un fracaso como reggaetón cámbiale eso métale algo más sucio más hueco más cochin métale algo y ahí y entonces la cambió la hizo horrorosa habló de traición y literalmente le dijo a la mujer en la letra yo no sé qué va a pasar mañana pero hoy yo voy a gozar contigo y punto y yo les respondí le dije eso es lo peor que he escuchado sobre el amor pero mi querido amigo va a ser un éxito tengo dos cositas más una pregunta y quiero que hagamos un jueguito porque soy conductor de programa de concursos entonces siempre que juguemos a algo pero una pregunta muy importante yo sé que tu abuelo Jaime fue una parte muy importante en tu vida quisiera que nos contaras nos compartieras por qué fue tan importante y qué fue lo que aprendiste de él y que vive dentro de ti porque cuando amamos a alguien y nos enseña algo no se van se quedan siempre más allá de que estén o no estén en este mundo físico platícanos de él sí bueno el abuelo Jaime es un paisa así le decimos a las personas que son de una región de Colombia era un comerciante siempre estaba vendiendo cosas y hablando y nunca retenía su riqueza siempre la estaba haciendo circular regalando todo pero le llegaba más y estaba siempre en movimiento y yo viví pocos años de mi infancia con él pero me voy a Japón con con esa imagen de mi abuelo un samurái colombiano a vivir ahora de lleno de pleno en Japón con mi papá japonés completamente diferente otro samurái pero ejecutivo disciplinado ya mi abuelo era el informal una forma de decirlo rápido es que mi abuelo siempre decía una frase él decía muy con el acento colombiano eso es un negocio eso es buenísimo a ese precio que le estoy dando eso es un regalo lléveselo mi hijo que si no no me lo paga si no le gusta no me lo paga tranquilo lléveselo él repetía eso una y otra vez con todos los productos las cosas que tenía cuando él cae enfermo con cáncer yo lo visito y mi abuela me cuenta cómo le parece que su abuelito me hizo planchar todas las camisas los pantalones y que se los pusiera ahí al frente frente a él para mirarlos porque él ya no puede caminar pero todos los días cinco o seis personas visitaban a don Jaime porque fue un hombre muy influyente y claro en su enfermedad lo visitaban y detrás de la puerta se escuchaba la frase esa camisa me la enviaron de Japón mis hijos esa es de la mejor tela eso es finísimo y a ese precio que le estoy diciendo eso es un regalo lléveselo él vendió enfermo sus camisas sus pantalones las vendió porque esa era su esencia su ikigai su sentido de vida de gente que que vende y hace lo que hace no por el dinero sino porque no puede parar de hacerlo y eso en japonés se llama ikigai sentido de vida no es tema de seguidores de live de dinero es porque no podemos parar de hacer lo que estamos haciendo historias como estas llenan mi alma mi mente de mi abuelo y ahora voy a enfrentar un país como Japón donde no se aceptan las personas así y debo adquirir ahora esta disciplina hasta lograr esa combinación de disciplina y esa pasión del abuelo Jaime y cuál es tu ikigai cuál es cuál es eso eso que harías aunque no te pagaran y aunque tuvieras todo el dinero del mundo y que seguirías haciendo hasta el momento en que te despidas de este planeta sí bueno a mí lo social me fascina yo soy trabajador social y aunque reconozco que cuando hay un auditorio enorme y se genera una ovación en alguno de los puntos de la conferencia donde la gente no puede parar de aplaudir ni uno puede lograr detenerlos ya suficiente y donde incluso hay personas llorando aunque reconozco que hay una una explosión de alegría en mi alma en esos momentos es igual de grande en realidad cuando estoy en un barrio y hablo con una persona que ni se imagina quién soy pero entablamos una pequeña conversación a mí el ser humano me apasiona mi nacionalidad es la humanidad ya no es ni colombiana ni japonesa es esto de la humanidad disfruto muchísimo la gente sus rasgos incluso sus pecados me lleva a pensar por qué lo hizo por qué los tiene qué demonios carga vamos a jugar las deudas el dinero el banco el abogado lotería puede ser que veas tu bienestar financiero como un juego de niños pero en realidad es un juego donde te conviene aprender cuáles son sus reglas y lograr que juegue a tu favor yo quiero ayudarte en este proceso y por eso he creado esta masterclass gratuita para ti en donde vamos a descubrir juntos los pasos que te pueden ayudar a crear tu bienestar financiero qué vas a aprender en esta clase cuál es la mentalidad que te puede llevar a vivir en la pobreza en la clase media o en la riqueza cuáles son los pensamientos limitantes que te hacen creer que el dinero es algo malo o que es difícil de obtener cómo puedes salir de ese estado donde quizá trabajas y trabajas y trabajas para apenas lograr a que te alcance a terminar el mes esta clase es gratis y lo único que tienes que hacer es dar clic aquí y registrarte venir a esta clase es una gran inversión porque es algo que no nos enseñaron en la escuela así que haz clic aquí y te espero inscríbete gratis en marcoantonioregil.com diagonal 2021 si estás en youtube da clic en la descripción de este video bueno oye vamos a hacer un juego muy sencillo muy sencillo es un juego casi imposible de perder pero la única regla es que yo te hago una pregunta el juego se llama piensa rápido así que vamos Yokoi Kenji vamos a jugar piensa rápido la única forma de perder el juego es que te tardes más de tres segundos en darme la respuesta ah no ya perdí o sea que te digo algo y no a lo que venga a la mente me lo tienes que decir pero son puras cosas tuyas son puras cosas que te van a son tuyas son tuyas no puedes perder Yokoi Kenji no puedes perder venga entonces fíjate primera pregunta fácil platillo japonés que no te guste que no te lo comes ni que te paguen el natto ¿qué es eso? natto son fríjoles fríjoles fermentados fríjoles podridos huelen a el mal olor de los pies como se dice en México las patrullas huelen a patrullas dos platillos colombianos que te vuelven loco te encantan ah sí bueno el sudado de pollo pero el que hace mi esposa el sudado de pollo es delicio y las tajadas las tajadas son es el plátano verde maduro pero que lo dejan madurar bastante y lo fritan lo compartimos mucho con Venezuela lo encontré también en la comida cubana esos maduritos deliciosos dime un lugar que hayas visitado en el mundo y que te haya dejado el más grande impacto en tu vida Puno Perú ajá ¿por qué? está el lago más grande del mundo a esa altura está en Puno Perú y cuando llego al lago resulta que hay islas como de paja flotantes y ahí viven los uros ellos lanzan una cuerda a la otra isla y jalan la otra isla y se acercan un en varias islas hacen una fiesta y cuando termina la fiesta se separan otra vez son casas flotantes en un frío impresionante y ahí se da la trucha y esa trucha es deliciosa pero con esto que les estoy diciendo se imaginarán lo fascinante que es si supieras que te vas a ir y Dios te dijera te doy 10 minutos para despedirte solo de 3 personas solo de 3 ¿de quién te despedirías? ¿y qué les dirías? si me voy tienes 10 minutos no pues es es sí del papa no mentira de mi esposa y de mis dos hijos justo son 3 pero entonces el perro bueno el perro no es una persona pueden tenerlo cargado ahí ¿verdad? porque es que Mr. Jake nos tiene conquistados ganados el alma es decir sana nuestras relaciones Mr. Jake se llama él pero obviamente mi esposa y mis hijos tres personas y que esté por favor Mr. Jake ahí ¿y qué les dirías? Dios existe pero es un tacaño me dio solo solo 10 minutos no más que terrible o sea es ya ahorita hablo con él a ver por qué por qué hace estas cosas es un concurso fui yo no fue Dios es un concurso bueno les diría esa la regla de oro gracias Marco les diría la regla de oro de Yoko Iken concéntrense en algo enfóquense en algo y disfruten el viaje muy bien perfecto muy bien me respondiste así sin hacer pausas así que prueba superada Kenji ganó el juego gracias te agradezco de todo corazón mi querido Kenji que seas quien eres que nos des tu tiempo para compartir y platicar contigo he tenido el honor de estar en el mismo evento en varias ocasiones donde tú has dado una conferencia y otra en Ecuador en México no sé en qué otros lugares pero tenerte en el podcast ha sido un gran gusto y simplemente para despedirnos yo te quería te quiero pedir algún consejo algo que yo no te haya preguntado y que tú le quieras compartir a toda la gente que está viendo y escuchando este podcast que está buscando su desarrollo personal algún consejo para vivir en plenitud para ser felices para ser mejores ¿qué les dejarías de tu corazón a ellos amigo? bueno es que ahora en este momento viene a mi mente que acabo de dejar mi hijo nuestro hijo en Estados Unidos buscando su independencia y de ahí nace una propuesta que le hice de busque cuatro trabajos diferentes aprenda cuatro idiomas ya sabe español y rasguña el japonés haga cuatro deportes o puede incluir ahí la música le hice una propuesta del cuatro está en redes pero muchas personas comenzaron a preguntarme sobre esa propuesta porque le dije haga eso antes de ir a la universidad y algunos me dicen yo call Kenji usted no quiere que su hijo vaya a la universidad y entonces mi respuesta más sincera es esta yo no quiero que mi hijo vaya a la universidad yo quiero que él quiera ir a la universidad y por esa razón es que le hago esa propuesta para que él sienta pasión creo que la educación es demasiado bella para traumarla traumatizarla con una vida cuadriculada y la vida también es demasiado bella para traumatizarla con una educación cuadriculada es algo hermoso es como la lectura yo no aconsejo leer un libro específico aconsejo leer leer un día se va a encontrar con un libro que que usted diga me marcó la vida si encuentra un libro así sea el de Yoko y Kenji y lo lee y no lo no le hace bien ciérrelo y no lo lea no traume la lectura por un bendito libro la lectura es demasiado linda como para traumarla el libro que a mí me hizo bien a otro tal vez le caiga como un ladrillo y esto es un lío en mi editorial porque me dicen recomiende su libro y digo no yo no puedo recomendar mi libro va contra mis pero yo recomiendo leer leer y si un día el pirata se encuentra con su tesoro entonces va a haber esa porque cada libro es un tesoro y cada tesoro tiene su pirata solo hay que dejar que las cosas pasen y para mí maestro Marco un honor estar aquí no hombre gracias a ti maestro Kenji domo arigato maestro Kenji gracias domo arigato mistero voto domo arigato domo arigato domo arigato entonces repasando nos quedamos con eso las cuatro reglas probar cuatro idiomas cuatro deportes cuatro países cuatro disciplinas y la regla de oro mantente ocupado y disfruta correcto firma Yokoi Kenji gracias amigo abrazos con mucho amor a Colombia a toda tu gente y si hay algún japonés viéndonos también o escuchándonos también gracias gracias amén espero que hayas disfrutado mucho este podcast y que encuentres en tu corazón la respuesta a lo que a ti te hace feliz y sepas poco a poco que reglas te conviene seguir y que reglas te conviene romper porque solo tú dentro de ti sabes cuál es el camino que te lleva a tu felicidad en el podcast proponemos pero la decisión final es tuya y me despido con esta frase vive feliz sin lastimarte ni lastimar a nadie más gracias de todo corazón si estás en youtube dale like al video déjanos tus comentarios abajo y dinos qué fue lo más importante que aprendiste y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y si estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast también mil gracias suscríbete en tu aplicación danos las 5 estrellas y una reseña positiva esos pequeños detalles nos ayudan mucho a seguir creciendo y comparte el podcast ya sea en audio o en video con la gente que más quieres para que también podamos seguir juntos aprendiendo y creciendo gracias hasta la próxima gracias